Estos tiempos a porque a todo le ponen precio Y se confunde la calidad con la cantidad Yo no me olvido de lo que siempre desean los viejos Mírate adentro que has de encontrar toda la verdad Luces de brillantes y de colores que te encantan Y te las ven, ven y al salio mira y vuelve a tener Ante esta nada tengo un tesoro que no se alquila Es mi identidad lo que fui, lo que soy, lo que quiero ser Yo te dejo mi herencia, mi chamamé La palabra, mi música bañé Memorias camino para crecer, te dejo mi chamamé Yo te dejo mi herencia, mi chamamé La palabra, mi música bañé Memorias camino para crecer, te dejo mi chamamé Buenas noches, Paraná No hay en el mundo ningún idioma que se ha tenido Y es un orgullo ser diferente de los demás Si hay tanta gente que dio su vida para conseguirlo Hoy lo recibo y como una ofrenda lo quiero dar Luces, brillantes y de colores que te encantan Y te las ven, ven y al salio mira y al salio mira y hay que tener Ante esta nada tengo un tesoro que no se alquila Es mi identidad lo que fui, lo que soy, lo que quiero ser Yo te dejo mi herencia, mi chamamé La palabra, mi música bañé Memorias camino para crecer, te dejo mi chamamé Yo te dejo mi herencia, mi chamamé La palabra, mi música bañé Memorias camino para crecer, te dejo mi chamamé Yo te dejo mi herencia, mi chamamé La palabra, mi música bañé Memorias camino para crecer, te dejo mi chamamé Yo te dejo mi herencia, mi chamamé La palabra, mi música bañé Memorias camino para crecer, te dejo mi chamamé ¡Buenas noches, caraná! ¿Quién te ha visto? ¿Te ves?